de la ciudad de México. Aparentemente están usándose en actividades no productivas que solo benefician a grandes productores. Finagro, uno de los mayores colocadores de créditos del país, ha destinado más de 6,1 billones de pesos, 78% para grandes productores, 12% para medianos y 10% para pequeños. Antioquia adquirió cerca de 30 mil millones de pesos, de los cuales Itagüí, Sabaneta y Medellín tienen el 69.44%. La Contraloría ha identificado que no hay un criterio de colocación atado a la seguridad alimentaria, atado al empleo, atado al abastecimiento. Incluso la línea especial de crédito Colombia Agro Produce, lanzada en respuesta a la pandemia por 226 mil millones de pesos, tampoco está siendo equitativa. A la fecha ha sido destinada o demandada el 94% para grandes productores, el 4% para medianos y solamente el 2% para pequeños. No hay una colocación efectiva en los lugares más distantes donde los campesinos tal vez requieran de este recurso. Según la normativa, el acceso a créditos debe estar focalizado en producción de alimentos o protección del empleo, pero eso no está sucediendo.